Música ¿Cuál es su defensa? 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 ¿Cómo procedió el asunto? Él lleva un papelito con 11 palés anotados. 11. Él anota abajo que hace 120, cuando en realidad el tique hace 110. Después, cuando salen los números de esa lotería, él lleva otro papelito con el palé anotado en el medio. Y él dice que ese es el palé ganador, que yo tengo que pagarle la mitad del dinero de lo que vale. Entonces, yo le digo a él que yo no puedo porque yo no tengo esa cantidad de dinero. Y él me dijo que haga lo posible, que le dé lo que tenga en la caja, yo le digo que yo no puedo. Entonces, ahí él hace el cambio de papelito. ¿Entonces él intimida a ustedes prácticamente? Sí. Que él mandó a juzgar y no se lo pusieron. Sí. A él no le vale que uno llore ni nada. Él le quiere que le busquen su cuarto. ¿Con cuánto le estafó a ustedes esta vez? Él no llegó al tumbado porque ya lo estábamos esperando. 5,000 y quería que yo le diera. Quería que le dieran 5,000. Pero esta vez ya ustedes se habían comunicado con las autoridades. Sí. Ya lo estábamos esperando. ¿Y fue apresado? Sí. ¿Qué nombre tiene él? ¿Sabes? No, no conozco su nombre. Ese tipo, ese estafado ya agarra y va a la banca. Ahí fue allá donde yo trabajo. Y me dijo, banquera, mi favor, comete el ticket. Le voy a tener el motor prendido. Voy allá a llevar un pasajero. Entonces él hace un anote del ticket. El ticket hace 120 pesos. 11 para este. Y en realidad el ticket hace 110 pesos. Y a uno siempre le sobran 10 pesos del ticket que él deja. Entonces resulta que de 10 ya para acá él no esperaba ni que los números salgan bien. Y viene y me dice, banquera, ponme tal número, tal número, tal número. Para la otra lotería que sigue. Y uno le pasa el ticket y le dice, no, que se tiene. Que sí, que se tiene. Y yo, que no, que no, que se tiene. Y ahí, que se tiene. Cuando entonces me pasa, ahí que dice, saca de bolsillo, que caiga otro ticket. Igual hay quien le deja uno. Pero sin el palé que ha salido. Entonces ahí fue que él me confundió. Y me dijo, ve que fuiste tú que lo saltaste el palé. Y eso es lo que ella hace. Antes estafando a uno, robándole los cuartos, que uno se está ganando honradamente. ¿Cuánto, la primera vez, cuánto él lo estafó? ¿Con cuánto? Supuestamente el palé que yo me había brincado, que según él fue de 10 pesos. Dijo, dije, no, pues vamos a pagarlo entre los dos, tú cinco y yo cinco. Dije yo, no, que yo no tengo dinero. Yo no tengo dinero para pagar ese palé. Porque ese palé no estaba. Me dijo que sí, que fue que tú te lo volaste. Entonces me dijo, pues dame tres mil pesos y déjalo así. Y hizo una jugada de 605 pesos. Entonces ahí se va y luego vuelve. No, él no vuelve más hacia la parte de allá. Porque ya hay metafuno para venir. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Cuando lo haces, no. ¡Claro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.